Nuestro invitado es mi hermano Goyo Reina, el gran cantautor, músico, productor, él siempre está en todo. Nos iba a quedar atrás en estos momentos de coronavirus, a ver cómo puede distraer y entretener, y sobre todo un genio de la música, y hoy nos trae algo, una cosa novedosa que están haciendo junto a nuestra queridísima Kim Lohental, porque están tratando de hacer conexiones a través del Zoom para hacer algún tipo de, vamos a hacer una degustación y algunos temas que están vendando a las casas donde pueden comer, catar y dar una celebración de una cata especial. ¿Cómo estás Goyito? Un gran abrazo hermano. Hola mi querido hermano Pedrito, tanto tiempo, mi querido, encantado de saludarte, qué alegría, aquí en Tiempo de Cuarentena, en cuarentenado. Sí, menos mal que no pierdes esa alegría, de ese villano que llevas por dentro. Cuéntanos un poco, ¿cómo has pasado estos días? Bueno, ha sido difícil, pero revelador también, ¿no? Porque, bueno, imagínate, he tenido que hacer mi propia rutina también, no es fácil. Le he tenido que poner, sacar del proceso sombrero y ponérselo a las lámparas para tener con quién conversar, con quién toque, armarme una banda en la sala. Sí. No, pero hay que tener su rutina, hay que hacer meditación, Pedrito, hay que hacer yoga. Yo agarré una pelota y le puse Wilson y a veces le tengo que hablar a Wilson. Pero eso nos pasa todo. Está muy bonito que el Nau, pero echando para adelante, con mucha esperanza hermano, sabemos que esto puede tardar 19, 18 meses o menos, lo que tome, pero estamos abiertos a seguir avanzando. No, no nos quite. Mira, esto se va a ir abriendo a la economía, porque la gente no puede aguantar, la gente no puede aguantar un año en una casa. Se tomarán, ayer hablábamos con Freddy Cohen, por cierto, que es el gran amigo del Zambil, donde dicen que ya están tomando algunas medidas, donde, bueno, no tendremos el mundo como lo conocíamos, y vamos a tener que pasar y que nos tomen la temperatura, no podrán entrar algunos, tenemos que tener distanciamiento, tendremos que hacer cola, por ejemplo, para viajar, un vuelo, tendré cinco personas alrededor vacíos, puestos vacíos, y tendrás su manera de hacerlo, pero el mundo va a seguir adelante, como sea. Sí, y así serán los teatros, con dos puestos de intermedio hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, así serán los teatros, porque si el fútbol, el béisbol, el básquet, es para septiembre, octubre, noviembre, sin público, imagínate cuándo serán los teatros con público, los conciertos, es duro, es duro, es largo, pero hay que echar para adelante, hay que inventársela, por eso nos estamos inventando esta experiencia extrasensorial, es verdad que, gracias a nuestra querida amiga Kim Lowenthal, mi prima querida, que la amo y la adoro, y que es una maravillosa creativa, que también es de, ¿cómo se llama?, de Kim Creations, Venezuela, ella me dijo, Goyo, vamos a hacer una cata con música y tal, y dije, claro que sí, vamos para adelante, entonces, bueno, imagínate tú, estamos maravillados, porque tenemos una sommelier maravillosa, que se llama Dayana Medina, que es directora de la Escuela de Sommelier de Caracas, tiene una experiencia nacional e internacional, en 1995 fue la primera mujer sommelier de Venezuela, y también tenemos unas armonías y maridajes, unas grazing box, no, las llaman cajas de pastoreo, o tablas de embutidos y quesos, con dátiles, rellenos de aceitunas, frutas, dips para untar, frutos secos, bueno, una caja grande, como de 15 centímetros de largo, por 10 de ancho, y 4 de alto, la verdad, bueno, y con la música, no te puedo contar yo nada más y nada menos, mis queridos, me acompaña mi maestro, mi querido amigo y maestro productor, Alan González, al piano y al 4, con quien, imagínate, vamos a cantar temas de todo tipo, la verdad que va a ser una experiencia divina, 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 porque esos jugos frutales, esos jugos de uve tan deliciosos, los hay argentinos, los hay también de España, entonces es una mezcla, pues, para ir con ese maridaje, acompañando, pues, esas armonías, bien interesante, vale, bien rico y bien chévere, complaciando a la gente, para que la gente comparta, para que la gente hable, para que la gente comente, para que sea chiste, para conversar, un punto de encuentro, lo queremos hacer todos los viernes, claro, un punto de encuentro, ánimo. Claro, mira, Goyo, pero también van a, tú vas a tocar, no sé si flamencos, temas flamencos, a medida que, después que pasen, me imagino que entre armonía y armonía, y acompañada con lo que debe hacer cada uno de esos caldos que vamos a probar. Sí, sí, hemos pensado hacer una música introductoria para entrancador, luego a medida que vayan avanzando con los distintos caldos, ¿verdad?, entre uno y otro hacemos temas, no solamente temas también de flamenco, que le gusta mucho a la gente, sino también temas propios míos, pero también temas de venezolanos, como los que hemos hecho muchas veces, el alcarabando, una heruna llena, temas como la vikina, como de repente, o sea, ir intercalando también, pero también, es que hay un fusionado con flamenco, de manera que también unas rumbitas, unas salsitas, unas cositas, que dice, o una salsita que dice, que me perdonen las dos, que aún las sigo queriendo, no vale, no, pero la verdad que... Pero las dos, una está encerrada en la casa, la otra está brava porque no está contigo. Eso es lo que decían por ahí, en el hito, que debe estar acoquinada, porque como te he encerrado, Paula, pero mira, Pedrito querido, yo estoy muy feliz y muy contento, chico, de que nos hayas hecho este contacto, para que la gente sepa que estamos activos en esto, nosotros tenemos una cuenta, y de hecho, va a ser, lo queremos hacer todos los viernes, el próximo viernes será con espumadas, o sea, diferentes cosas, ¿no?, pero aquí está, por ejemplo, las cuentas... Pero mira, ya va, un momento, ¿quién quiere que la gente como que se vista un poquito mejor para sacarlos de la rutina de la casa, que sientan ese contacto? Y esto es algo súper novedoso, y se están adelantando a los nuevos tiempos de la economía no touch, cuéntame un poco también sobre eso. Estás dando, sí, estás dando un tubazo, es una premiere, es la primera vez en la historia que hacemos una casa virtual con música en vivo, por Zoom, ¿verdad?, porque antes se había hecho, pero sin música en vivo, ahora con música en vivo, imagínate, vamos a... Es un estreno, pues es un tubazo, es una premiere, lo que estamos haciendo, y Kim, que es especialista como Bella Miss, como Bella Mujer, y como exquisita, como es ella de chic y de elegante, invita al público a que se afeite, se bañe, se arregle, se vista, que tenga lo que llaman un dress code, que es lo que llaman un código de vestuario, que sea elegante, que sea bonito para impresionar, ¿verdad?, un dress code, ¿verdad?, que la gente se anime, porque hay que subir esa energía del cuerpo, del ánimo, hay que reírse mucho, el mejor antídoto para toda esta cuestión que estamos viviendo, lo mejor es el humor, la alegría, la risa, el pasarla bien, y que más que este tipo de eventos virtuales, para que la gente se alegre, imagínate, vamos a ver el vestido que va a sacar hoy, Kim. Esa mujer tan bella, esa es una modelo internacional. Mira, ¿y cómo pueden contactarlos? Todavía hay tiempo para suscribirse, inscribirse. Bueno, yo creo que ya a esta hora, 3 de la tarde, puede ser difícil que le hagan el reparto de los productos, tanto de comida como de... Pero vamos a tratar, vale. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí, se pueden hacer algunas excepciones últimas horas antes de las 8, porque va a ser los bienes a las 8. Aquí te mando una cuenta, ¿verdad?, que es arroba Kim Lowenthal, K-I-M-L-O-E-W-E-N-T-H-A-L, también Kim Creations, Venezuela, por medio de esas cuentas pueden ir por el privado, ¿verdad?, seguir la cuenta de Kim, y por ahí se pueden poner, a ver si hay la posibilidad de todavía, se puede hacer un delivery, ¿verdad?, para enviarles a las personas interesadas, aunque yo creo que ya los cupos, queda poquito, yo me imagino que quedara uno o dos, máximo, no lo sé, pero sí, me encantaría que toda la gente que pueda, se ponga en contacto, inclusive no se va a preparar hoy viernes, sino para todos los viernes venideros. Está bien. Bueno, hoy se nos acabó el tiempo, espero verte, si no me comunico es porque tengo el internet ahí, que tú sabes que últimamente está ahí fallón, pero voy a tratar de entrar, bueno, yo me suscribí, suscribí a unos amigos, vamos a ver que tan maravillosa experiencia vamos a vivir con ustedes, muchísimas gracias. Feliz de que estés con nosotros, y nos vemos a las 8 hoy por Zoom, un gran abrazo a mi hermano Pedro, querido, todo lo mejor, llegamos dándole alegría a nuestros compatriotas venezolanos, para que se vengan arriba todos con buen ánimo, ¿ok, hermano? Gracias, 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 sigue adelante, y siempre con ese ánimo que tú llevas por dentro, ese duende, como se dice, Dios lo bendiga. Bueno, era Goyo Reina, cantautor,